No es que estemos ir respetando el deseo de Leonel ni el deseo de Danilo, es que ellos no nos han bajado una línea. Y como no nos han bajado una línea, lo que prima aquí es convencernos uno al otro de que lo mejor para el 20 es las primarias abiertas. Ellos mandaron a que nosotros decidiéramos. Yo creo que el compañero Leonel Fernández no puede ahora tratar de querer o de persuadir a nadie. Pero entiendo que bajo el esquema del padrón actual del PLD no es posible hacer una convención cerrada. El partido puede pensar diferente a nosotros. Yo pienso que el partido siempre debe mantener unificado para que salga la mejor propuesta de aquí del Congreso Nacional. Ese es mi pensar. Gracias por ver el video.